Hola, ¿adivina de qué vamos a hablar hoy? Sí, hablaremos de meteoritos. Los meteoritos son rocas espaciales que tienen la particularidad de sobrevivir a nuestra atmósfera. Todos los días, toneladas de rocas espaciales caen en nuestro planeta, pero la mayoría se destruye por el intenso roce de nuestra atmósfera, produciendo bellas estelas de luz que llamamos meteoros. Pero lo interesante de los meteoritos es que son verdaderos fósiles astronómicos de un tiempo muy particular de nuestra historia cósmica. Para conocer en detalles sobre ellos, vamos a viajar a un lugar muy particular. Nos vamos desde Túnel Universo del Museo Interactivo Mirador al... ...el Museo Nacional de Historia Natural. Desde 1830, este museo ha estado encargado de poner en valor nuestro patrimonio científico. Y está en este edificio desde 1876. Y con su muestra Chile Biogeográfico, da cuenta de nuestro patrimonio cultural y natural. Pero hoy, vamos a ver las piezas más antiguas de toda su colección. Más antiguas que Greta, la icónica ballena del museo. Que es una ballena tipo... Carolina, ¿me ayudas? Baleonóptera, Borealis. Gracias. O también Ballena 6, un poco más fácil. Que está exhibida aquí en este lugar desde 1895. Incluso más antiguos que estos amonites. Que datan de hace más de 150 millones de años. Vamos a visitar los orígenes de nuestro sistema solar. Y para eso, vamos a hablar con Christian Becker. Jefe curatorial y jefe científico del Museo Nacional de Historia Natural. Antes que todo, muchas gracias al museo por permitirnos estar acá. Hola, Christian. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos acá. Y por favor, me gustaría que nos pudieras contar dónde estamos y qué es lo que vamos a poder ver acá. Estamos en el inicio de nuestra exhibición permanente. Que se llama Chile Biogeográfico. Donde la primera sala es el origen. Y en esa primera sala está lo que te va a interesar. Perfecto, porque precisamente queremos hablar un poco sobre estos elementos que están en el origen de nuestro sistema solar. Sé que acá nosotros podemos encontrar un elemento bastante particular que es muy importante para nuestra historia de formación. Así es, pues en esta sala tenemos acá enterrado, tal como quedaron algunos, la réplica de un meteorito, que es el famoso meteorito de la Altal. ¿Por qué es la réplica? El original estuvo en exhibición un par de años, pero con problemas de conservación decidimos retirarlo. Y está ahora en nuestro depósito. Es súper interesante lo que ocurre con este tipo de objetos, porque lo que tenemos acá es la pieza más antigua que es muy probable que tenga este museo. Sí, geológicamente. Este elemento que está acá presenció el origen de nuestro sistema solar. Debe tener una edad de unos 4.500 millones de años y estuvo en el momento preciso cuando nuestro sol y nuestro planeta se formaron. Me parece súper interesante lo que hemos visto, pero sé que también tienen más dentro de la colección, que este no es el único meteorito. Así es, esta pieza en particular corresponde a la colección de mineralogía. Y esa colección hace muchos años quedó sin un curador y actualmente está al resguardo en el área de paleontología, donde te voy a presentar a David Rubilar, que es el jefe de paleontología, y vamos a ver otros meteoritos que son también parte de la colección que resguarda este museo. Vamos para allá. Perfecto, muchas gracias. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Adelante. Este es el área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural. Bueno, y aquí tenemos obviamente la colección de fósiles, pero también tenemos al resguardo piezas de la colección de mineralogía, entre ellas la colección de minerales. Acá tenemos, qué sé yo, en esta bandeja separe las muestras que tenemos, que han llegado acá las muestras históricas de meteoritos, pero son materiales que tienen, aparte de un valor histórico, un valor científico. Es súper interesante porque este tipo de rocas, como hablábamos antes, presenciaron la formación de nuestro sistema planetario. Entonces forman parte precisamente de estos fósiles, que nosotros le llamamos fósiles astronómicos, que nos permiten... Es válido el concepto. Nos permiten... No es de origen orgánico, pero se entiende. Exacto, exacto. Nos permiten a nosotros poder trazar precisamente el origen de nuestro sistema solar. Algo interesante de estas muestras que tenemos acá es que podrían permitirnos entender un poco el origen de los océanos en la Tierra y también la vida. Se han hecho estudios que muestran un poco cuál podría ser la evolución de la creación de los océanos y muestran que el vulcanismo puede responder a gran cantidad de esa agua, pero hay un porcentaje que podría tener origen extraterrestre. Que viene desde el espacio. Y esto podría ser parte de ese origen. Exacto. Tiene mucho que ver con nosotros, con los seres vivos acá en la Tierra, no solamente porque influyeron en nuestra evolución, en nuestro origen, sino que también han influido en fenómenos importantes como las extinciones. Hay un cráter en la península de Yucatán que da cuenta del impacto de un cuerpo extraterrestre de gran tamaño. Algunos han especulado con unos 10 kilómetros de diámetro. Casi la mitad de la ciudad de Santiago. Exactamente. Estamos hablando de un pedazo de roca enorme. Mucha gente ha debatido si efectivamente ese cráter causó la extinción de los dinosaurios porque todo esto no parte con el cráter. Parte de la observación de una capa de un material súper inusual en la superficie terrestre que es el iridio. De ahí se derivó la idea de que un meteorito tuvo que ver con la extinción de los dinosaurios. Recientemente se presentó un documental de la BBC donde da cuenta de los últimos momentos de leer a los dinosaurios donde hay un yacimiento en Dakota que te mostraría al parecer restos de esférulas que se encuentran en la branquia de esturiones. Esturiones fósiles que no están calcificados. Por lo tanto, el estudio de la composición de esas esférulas demostró que es muy parecida a la composición que encontramos en los residuos del cráter de Chicxulú. Por lo tanto, tal vez ambas cosas estén conectadas. Es súper interesante lo que comentas porque parte de lo que tenemos acá que nos da cuenta precisamente del origen de nuestro sistema solar también parte de la vida en la Tierra, tanto en sus inicios, quizás, como también en algunos eventos muy particulares. Hoy en día también nos tiene preocupados a los astrónomos porque si bien la mayoría de estos objetos provienen de un lugar ubicado que se llama el cinturón de asteroides, que está bastante alejado de la Tierra, pero igual algunos de ellos pueden caer en nuestro planeta porque son bastante pequeños. Pero no sabemos todavía todas las rocas espaciales que están coorbitando con nuestro planeta. Por lo tanto, es súper importante el poder tener este sondeo de estos objetos porque no sabemos cuándo pueda venir la próxima roca que podría generar también un evento de extinción masiva. Y si no genera un evento de extinción, una roca de gran tamaño en un centro urbano grande podría significar la muerte de miles de personas. Cristian, ha sido súper fascinante toda esta conversación que hemos tenido aquí en el Museo Nacional de Historia Natural y me gustaría que nos pudieras hablar un poco sobre la labor que ustedes hacen en la conservación de nuestro patrimonio científico natural. Dentro de la misión que tiene el museo es el resguardo a este patrimonio. Y el resguardo no solamente es por tener la colección guardada y como de alguna forma cerrada al público. Y esa conservación que se ejecuta en los laboratorios permite de alguna forma tener todas las colecciones que tiene este museo. Porque aquí hay colecciones de vertebrado, invertebrado, arqueológicas, paleontológicas, mineralógicas, botánicas, entomologías, que son parte de las áreas que tiene este museo. Permite que cuando un investigador quiera acceder a la colección esté disponible para su consulta, estudio e investigación. También hacemos el circuito completo. La exhibición, como ustedes están viendo acá, algunas piezas que fueron preparadas en esta exhibición de taxidermia la apuntan a la difusión. También hay colecciones que apuntan a hacer la investigación, donde nuestros investigadores cierran el círculo, hacen la documentación, la investigación y la difusión a través de, puede ser una exhibición o una publicación científica. De esa forma, el patrimonio queda en concepto y queda con toda la información. Porque la pieza por sí sola no es la información. La información está en todo ese círculo. Los invitamos a ustedes, a todo el público en general, que nos visite. Estamos al interior de la Quinta Normal. Por favor, cuando quieran, pueden acceder a nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, nuestra página web, nuestro canal de YouTube, donde también tenemos información. Y pueden venir a directarse con las colecciones que tenemos en exhibición en nuestro museo. Y hace muy poco inauguramos, como vieron ahí, la exhibición de taxidermia. Así que bienvenidos. Cuando quieran, los esperamos. Quiero agradecer. Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad. Porque nos ha permitido poder escudriñar parte de los orígenes de nuestro propio sistema solar. Y también conocer un poco este lugar en mayor detalle. Y por sobre todo, la labor que ustedes hacen en el resguardo de nuestro patrimonio científico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias.